Música No haces por mi lado cada día menos fines de semana Y aunque soy enamorado siempre hay algo que en mi party No me deja que te expreses lo que hay en mi corazón Tanto tú me gustas que me espantes Ya me robas la mirada y sin embargo no te llamo Yo nunca te digo nada por mi timidez y por la falta de valor Y es algo ilógico, utópico, narcótico, yay Un poco psicológico Pero algún día me saldrá el alor para decirte Agua Que yo no quiero que esta vida se me gaste Que no tocarte, nena Que yo no quiero que esta vida se me gaste Y por lo menos tocarte, nena Que yo no quiero que esta vida se me gaste Y por lo menos tocarte, nena Que yo no quiero que esta vida se me gaste Y por lo menos tocarte, nena Y mataré el silencio que a mi lengua la encarcela Y te diré lo que hace tiempo Estoy con asombro de no ser cual sea la respuesta Yo estoy harto de vivir de esta ilusión Porque esto es algo ilógico, utópico, narcótico, yay Un poco psicológico Pero algún día me saldrá la larga Para decirte que, yay, yay ¿Cómo dice? Que yo no quiero que esta vida se me gaste Sube, menos tomar de pena Que yo no quiero que esta vida se me gaste Pero menos tomar de pena Que yo no quiero que esta vida se me gaste Pero menos tomar de pena Que yo no quiero que esta vida se me gaste Pero menos tomar de pena Dice Y yo no quiero que esta vida se me gaste Y yo no quiero que esta vida se me gaste Que yo no quiero que esta vida se me gaste Que yo no quiero que esta vida se me gaste Y por lo menos tocarte, que viva la República Dominicana mi gente hombre